Y estamos de vuelta y como habíamos prometido, vamos a hacer un pequeño intercambio con la expresidenta Cristina Fernández. Vamos a tomar esa conferencia de prensa, ella habló una hora sin cuenta. Trajimos algunas de las frases más llamativas, por lo menos para contrastarlas con algunos datos de la realidad y ver qué resulta. Director. Ser peronista en este país nunca fue fácil, nunca fue fácil ser peronista y nunca fue gratis ser peronista. Bueno, la estamos calificando, le estamos concediendo la medalla de oro porque en verdad la presidenta está diciendo una verdad. Claro, hay que ver el costado de esa verdad, ¿no? Porque ella dice, ser peronista en la Argentina nunca fue fácil. Bueno, fue más difícil en nuestras épocas que ahora, ¿no? Y dijo algo, nunca fue gratis. Y la verdad, si repasamos el incremento patrimonial de los últimos ocho años de la expresidenta, nos encontramos con que superó el 845%. Y es la presidenta, y sería debido, y sería José López, y sería Amado Boudou. Tiene razón Cristina, ser peronista no es gratis. Director. Bueno, en principio yo creo que el tema del temor a la cárcel, no, no, soy sincera en absoluto. Y otra colección de oro para la expresidenta. Está muy bien que no le tengan miedo a la cárcel. Ahora, la verdad, este tema de que Cristina pueda ir presa, lo instaló el propio kirchnerismo. Lo instaló a partir de declaraciones de la diputada Diana Conti. No hay, por lo menos hasta ahora, después lo vamos a hablar con la doctora Oliveto, ninguna causa, mucho menos la del juez Claudio Bonadio, que incluso lo dijo, la causa de la venta de dólares a futuro, en la cual se pueda avizorar, por lo menos de manera inmediata, la posibilidad de que Cristina quede detenida. La siguiente, director. En la Argentina lo veo como un retroceso muy importante porque los logros que se habían obtenido eran formidables realmente, ¿no? Más allá de ese discurso de la pesaderencia al 10 de diciembre del año pasado, los números son objetivos. Bueno, aquí se acaba, claro, se acabó el oro, ¿no? Digamos, eso que se dice de la pesaderencia, ¿no? Bueno, esto es un plomazo y un pinocho, los dos juntitos, ¿por qué? Porque no es que se dice de la pesaderencia. La herencia fue pesada y vamos a mencionar cuatro cositas para no ser demasiado cansadores. Siete puntos de déficit del PBI cuando la presidenta en el 2007 recibió 3.5 de superávit. Déficit energético, 29% de pobreza según el Observatorio Social de la Universidad Católica y entre otras cosas una caída del 40% de las reservas. Esa no es la herencia que se dice y eso justifica el plomo y el pinocho al mismo tiempo. Director. La inflación, que fue un tema que agitaron permanentemente desde los medios de comunicación hegemónicos, yo me acuerdo, crónicas. Hoy la inflación y la variación de precios es constante. Otro plomo y otro pinocho compartido por Cristina. Ahora, a ver, la inflación, nada más que la del último año 2015, casi 26%, según la estimación de las consultoras privadas. El INDEC, ese INDEC inexistente de Guillermo Moreno, había blanqueado casi el 15% en el 2015. La inflación nadie la agitó, la inflación existió y comenzó a gestarse exactamente en el mismo momento en que el kirchnerismo intervino el INDEC y poco más tarde empezó a construir este relato. Director. Yo vivo en esta casa que está a nombre mío, que es mía desde antes de ser presidenta. Y esto, ¿saben por qué le damos el pinocho? No es porque esa casa no esté a su nombre, sino porque tiene infinidad de propiedades que en verdad no están a su nombre. Y vamos a citar un ejemplo entre tantos. El juez Claudio Bonadio, en el junio de este año, allanó 10 propiedades solamente en El Calafate y Río Gallego. Todas con dominios a nombre de la sociedad Los Sauces, de la familia Kirchner, que administra inmuebles, y de Austral Construcciones, de Lázaro Báez. Pinocho hiperjustificado. La siguiente, director. Durante mi gestión se llegaron a hacer 14 millones de operaciones de compra de dólares por casi 10 mil millones de dólares que compraban los trabajadores, los asalariados y la clase media. Bueno, a ver, vamos a recordar una cosa. La presidenta hace alarde de la cantidad de gente que podía comprar dólares y las operaciones en dólares. La presidenta, en julio del 2012, llamó a luchar contra el dólar, e incluso hizo un gesto público que fue pesificar un ahorro de 3 millones de dólares que ya tenía por entonces, los transformó a pesos y los pasó de un banco privado al Banco Nación. Digo, y ahora justifica y hace un elogio de la cantidad de operaciones en dólares que se pudieron hacer durante su gestión. Cuando ella misma, el otro día, cuando concurrió a Comodoro Pi, dijo que bueno, frente a las inestabilidades económicas de la política de este gobierno, ella había vuelto a dolarizar esos dólares que había pesificado. En fin. Siguiente, director. Pretendíamos entonces que además el Poder Judicial se pudiera ingresar por mérito, por exámenes, y no porque se despariente o amigo del juez o del secretario o del fiscal de turno. Es un Pinocho digno de Moreno, ¿no? Porque no vamos a hacer todo el listado de la cantidad de jueces que incorporó Cristina y el kirchnerismo en su ciclo. Pero dos datos solamente. Antes de irse, muy poco antes de irse, meses antes de irse, por decreto, la presidenta designó 69 jueces a dedo, por decreto. Y si vamos a la fiscalía donde está la doctora Alejandra Giscarbo, en diciembre del 2014 designó 18 fiscales militantes que posteriormente fueron impugnados. Pinocho, más que justificado. Estas fueron las palabras de Cristina. Una hora cincuenta, algún oro, muchos pinochos y muchos promos.